Buenas, aquí muchos paquetes dinámicos gratis, como siempre estarán en la descripción del video. Se viene un próximo cabello gratis posiblemente en esta experiencia, por ahora no se sabe cuándo estaría disponible. Nuevo próximo limitado gratis con 17 mil copias, por ahora la experiencia donde se lanzará está en desarrollo, así que esperará cuando esté listo. Hoy a las 6 pm EST, este accesorio se conseguirá en este juego, ya saben cómo será, nadie del servidor escriba nada para poder conseguirlo. Aquí avances del próximo paquete dinámico que estará llegando posiblemente gratis por tiempo limitado, se ve genial. Aquí algunas filtraciones de este evento, de momento no se sabe si alguno será gratis o no. Este cabello podría ser gratis pronto, aunque nada está confirmado, pero se hizo mención como posible limitado gratis en esta experiencia, también es muy probable que se consiga de esta manera. Si sale más información de esto, les haré saber. Ya está disponible este limitado en esta experiencia, interactúa con esto y realiza las misiones que te pide para conseguirlo. Ya está disponible también esta prenda 3D en este evento, solo personaliza tu carrito comprando ruedas, tapo, manijas y planeador. Nuevo emote filtrado UGC, sé que esto es un emote de prueba, pero es muy distinto a los demás del mismo creador UGC, si gustas verlo, estará en la descripción del video. Y para terminar, este fin de semana parece que saldrá este paquete dinámico gratis por tiempo limitado, aunque no sé si haga algún cambio a decir verdad, ya que anteriormente ya lo había sacado, pero bueno, ya veremos qué pasa. Bueno eso es todo chicos, bye bye.